Analizamos ahora el fracaso de estas negociaciones para formar gobierno en Alemania con nuestro colega Emili Vinagre de la redacción Deutsche Welle en Español. Bueno, Emili, lo decíamos, se abre un momento de incertidumbre en la política alemana. Escuchábamos las palabras del presidente Steinmeier. Él pide responsabilidad política a los partidos. ¿Qué perspectiva hay de que se logre un acuerdo después de lo que ya conocemos? Bueno, de entrada habrá que esperar cuál es esa ronda concreta de contactos de Steinmeier. Cuántos se extiende en el tiempo, cuántos días y semanas va a insistir en esa vía para intentar reconducir las negociaciones y qué frutos pueda llevar esa táctica del presidente federal alemán, Frank Walter Steinmeier. En todo caso, en la intervención, apenas tres minutos de intervención de Steinmeier hoy en el Palacio de Bellevue, ha quedado muy claro que la palabra más repetida ha sido la palabra responsabilidad. Una responsabilidad que atribuye Steinmeier a los cuatro partidos que han venido negociando durante aproximadamente un mes. Esa posible coalición de gobierno que finalmente se ha visto fracasada. Y también, sin mencionarlo, también, por supuesto, la responsabilidad que muchos en estos momentos comienzan a atribuir al Partido Socialdemocrata Alemán en el sentido de que reconsidera esa postura de no reeditar esa gran coalición de gobierno con los cristiano-demócratas de Merkel. El objetivo, básicamente, de Steinmeier, lo que ha quedado claro de su intervención es que va a intentar, por todos los medios, evitar esas elecciones anticipadas, esas nuevas elecciones. Steinmeier que ha dicho que lo que no se puede hacer en ningún caso es delegar la responsabilidad en los votantes. Lo que no está claro es, en todo caso, si los votantes con el voto que ejercieron el pasado 24 de noviembre están dando carta libre, en todo caso, a cualquier tipo de coalición de gobierno. Emili, antes de que hablar, Steinmeier habló Martin Schulz, que es el líder de este Partido Socialdemócrata. Él ha descartado nuevamente formar una nueva gran coalición, que es lo que ha tenido Alemania en los últimos cuatro años. ¿Es esta posición inamovible? Está por ver. En todo caso, ha sido bastante contundente Schulz, pero las presiones van a estar ahí. No solamente lo que mencionábamos del presidente alemán, también a nivel mediático. A nivel político son más las voces que en las últimas horas han apuntado que el Partido Socialdemócrata quizás debería replantearse esa negativa a formar coalición de gobierno con los cristianodemócratas de Merkel. Lo que tiene muy claro en las filas del Partido Socialdemócrata, muchos de los miembros de ese partido, es que el mandato del voto del pasado 24 de septiembre, en todo caso, no fue un voto para una gran coalición. El Partido Socialdemócrata se vio resentido en esas elecciones, pero es que la gran coalición de gobierno, cristianodemócratas y socialdemócratas, perdieron 14% de votos, con lo cual cualquier pacto de gobierno ahora mismo sería un riesgo. Bueno, también escuchábamos a Angela Merkel que decía estar dispuesta a ser nuevamente candidata por su partido de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU. ¿En qué medida puede afectarle este fracaso? Bueno, en todo caso, los eventos de la última noche no son, digamos, un plato de un gusto para Merkel. Realmente, podríamos decir que es un toque de atención importante, sobre todo, porque en las últimas dos semanas, sobre todo, se había mostrado al frente de esas negociaciones de coalición. Todo parecía indicar que se podía llegar a un acuerdo en las últimas horas y en ese caso, pues es un, digamos, de alguna manera un resultado que en lo personal le puede afectar de alguna manera. Así que es cierto que la sensación que da es que en las últimas semanas, a nivel de partido, las confrontaciones que había mantenido con el partido socio de Baviera, la Unión Social Cristiana, pues han venido a menos, han sido, digamos, suplantadas por otras confrontaciones con los ecologistas o con los liberales, mismamente, y en ese sentido podría ser que el escenario sea de un cierto ambiente más pacífico en el entorno de Merkel, pero sí que está claro que lo que ha sucedido esta última noche deja claro que lo que ha sucedido durante los últimos 12 años con Merkel al frente de la Cancillería, esa táctica de dejar que las piezas del puzzle acaben encajando por sí solas, que todo se acabi solucionando, dejando que los actores vuelvan al su sitio, pues esta vez no parece que le ha funcionado. Emily Vinagre, gracias por analizar con nosotros este fracaso de negociaciones para formar gobierno en Alemania.